... Amigos, buenas tardes. Iniciamos con un caso que ha causado indignación y repudio. La violación de una menor de un año y diez meses. Ocurrió en la Tacunga. La pequeña estuvo al borde de la muerte por causa de esta agresión. Gaby. Hola a todos. María Isabel Carmiñani, con ayuda de nuestro corresponsal en la provincia de Cotopaxi, Patricio Viera, nos informa que el presunto responsable está detenido. Con el nombre de Eli, es identificada esta bebé que fue violada el 31 de marzo pasado, cuando tenía apenas un año y diez meses de nacida. Su madre responsabiliza a su conviviente, a quien conoció por Facebook y con quien mantuvo una relación de seis meses. Al llegar del mercado, mi hija ya se la encontraba violada por Eli. Yo le encontré a mi hija sangrando. Una vez ocurrido el atrocecho, Eli fue llevada a un hospital de Quito, donde se confirmó que fue violada vía anal y vaginal, lo que casi provoca su muerte. Le hicieron una reconstrucción y la verdad, mi nena, se le zafaron las puntas y se quedó tal como estaba. La violación de la que fue víctima Eli por parte de su padrastro, ha dejado varias secuelas en la pequeña y su madre, quien teme que el responsable no pague por lo ocurrido, pues niega haberla violado. Simplemente quiero que se haga justicia, que se haga justicia por lo que pasó con mi niña, que esto no se quede impune. El nombre de Eli fue puesto por los abogados que siguen el caso y que fue difundido por redes sociales con un objetivo. Nosotros queremos que, más allá de que se haga justicia, que se siente precedente. También quieren conseguir ayuda para la madre, quien ahora vive en la Tacunga, y no cuenta con los recursos para mantener a su hija. Además, tiene seis meses de gestación, pues está embarazada del presunto violador. Y necesita muchas cosas, pañales, necesita víveres, necesita ropa para su niña, para el bebé que está por venir. El acusado se encuentra detenido en la cárcel de la Tacunga y se pedirá para él la pena máxima por este delito, es decir, 29 años de prisión con agravantes.